Gracias, señor presidente. ¿Tiene intención la Junta de Castilla y León de asumir la resolución del Procurador del Común del pasado 4 de octubre relativa a las retribuciones del personal docente e investigador contratado de nuestras universidades públicas? Muchas gracias. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Educación, la señora Lucas Navas. Sí, presidente, señoría. La Junta, si tiene intención de asumirla, tenemos la costumbre de asumir las resoluciones del Procurador del Común y lo haremos cuando se den las circunstancias, propicias y las condiciones adecuadas. Muchas gracias. Muchas gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Pablo Romo. Gracias, señor presidente. ¿Cuándo ha dicho, señora consejera? Porque lo que es una auténtica vergüenza es que el profesorado de Castilla y León esté entre el que tiene las retribuciones más bajas. de toda España. Y esta resolución del Procurador del Común no es algo nuevo. En esa tribuna, hace año y medio, los socialistas ya lo planteamos. De hecho, el señor Procurador del Común lo hace hasta acostar dentro de la resolución. Es una demanda desde hace mucho tiempo también de los representantes sindicales del profesorado que está en las universidades con contrato laboral. Para que no se entienda a sus señorías, en las universidades hay profesores laborales y profesores funcionarios. Hay los mismos requisitos para reconocerles por su trabajo quinquenios de docencia y sesenios de investigación. El profesorado universitario los cobra por normativa y el laboral no. Como mucho, uno. El Procurador del Común, señora consejera, como habrá leído, supongo, hace referencia a la normativa de Cantabria, de Navarra y de Murcia. Y la explica. Pero es que no solo hay. El pago íntegro de los quinquenios y sesenios se produce en Andalucía, en Asturias, en Baleares, en Canarias, en Castilla-La Mancha, en Cataluña, en Euskadi, en Extremadura, en Galicia y en Madrid. Es una vergüenza, señora consejera, también en esto, que Castilla y León sea la excepción. Y los problemas de retribuciones del profesorado, el agravio respecto a otras comunidades, no ocurre solo en este ámbito. También lo es, lo sabe usted, para el profesorado no universitario. Sorprendentemente, quienes sostentan al Gobierno, la semana pasada, en la Comisión de Educación, votaron en contra de que hubiese un reconocimiento al papel de los tutores que sí existe en otras comunidades autónomas. ¿Puede usted decirnos que esto cuesta dinero? Pues claro, señora consejera, que cuesta dinero. Pero gobernar es priorizar. Y su primera medida es ahorrar decenas de millones de euros a las 800 familias más ricas de Castilla y León. Y, habiendo hecho eso, no tienen ninguna legitimidad para hablar del coste de nada en el conjunto de la legislatura. Y, finalmente, señora Lucas, hablando de educación, nuestro grupo no puede, por menos, que hacer referencia hoy al fraude electoral del 21 de mayo. El fraude de ese acuerdo que fijaba la recuperación de la jornada de 35 horas para el profesorado en el 1 de septiembre de 2019. El fraude de los que engañaron y les creyeron. El fraude de los que usted mintió diciendo que lo iba a poner en marcha a lo largo de la legislatura sabiendo que es imposible cuando ya están hechos los horarios. El fraude a quienes se dejan la piel todos los días por mejorar nuestra educación. Señora Lucas, entre los agravios económicos y la estafa electoral, lo mucho bueno que tiene la educación de Castilla y León no tiene nada que ver con ustedes. Señora Lucas, señores del Gobierno, Castilla y León y sus profesores merecen un Gobierno que no les mienta. Y ese, desde luego, no es el suyo. Muchas gracias. Como habrán podido observar, el tiempo de la consejera ha seguido corriendo, por lo tanto, le daré el tiempo que tiene. Tiene la palabra la consejera, la señora Lucas Navas. Gracias, presidente. Mire, señoría, fraude lo de los cursos de formación de Andalucía, señoría. Fraude lo de la sentencia de hoy en los cursos de formación, señoría. Y mire, junto a sus datos, como ha dicho usted, ilustrar a las señorías, voy también yo a hablar de datos para ilustrar a sus señorías. Porque lo que vamos a decir ahora es que lo que está haciendo la Junta de Castilla y León con respecto a los profesores contratados es cumplir lo que marca la ley. Cumplir los decretos autonómicos y cumplir el acuerdo firmado con las partes implicadas. El decreto 67-2013, de 17 de octubre, por el que se desarrolla la regulación del régimen del personal docente e investigador contratado en las universidades públicas, viene a cumplir lo dispuesto en la ley de universidades, en la ley orgánica de universidades. Este decreto establece en su artículo 3 todas las categorías de personal docente e investigador que se pueden contratar por parte de las universidades, ya sea en la figura de este estatuto o en la figura del estatuto de los trabajadores. Junto con este decreto, como bien sabe, se firmó un segundo convenio colectivo de personal docente e investigador contratado de régimen laboral de las universidades públicas de Castilla y León, de 18 de marzo de 2015. Por tanto, estamos cumpliendo tanto el decreto de la Junta como el convenio colectivo. Dicho convenio colectivo, como usted sabe, señoría, fue concertado entre las universidades a través de sus rectores magníficos y ese personal docente e investigador representado por los sindicatos mayoritarios, comisiones obreras, FETI-UGT, STECI y CESI, que dejaron su firma en ese documento. En concreto, en relación con el régimen retributivo del personal laboral, el título décimo régimen económico del mismo convenio establece que el PDI laboral será numerado por los conceptos de salario base, antigüedad, retribuciones complementarias y pagas extraordinarias. Y conviene saber también que, en relación a las retribuciones complementarias, los sesenios y quinquenios, las partes acordaron que la retribución se devengaría así. Con efectos de 1 de enero de 2015, el 75% del importe del primer sesenio y el 75% del importe del primer quequeño. Y eso es lo que estamos cumpliendo, señoría. Pero, como consideramos que se trata de una situación que no se ajusta a la equidad, ya se está negociando el tercer convenio colectivo de personal laboral PDI. Y puedo decirle que, por lo hablado, parece haber voluntad clara en resolver esta problemática. Voluntad que, sin embargo, señoría, choca frontalmente con la de un Gobierno nacional que lleva año y medio instalado en la inacción más absoluta, prorrogando unos presupuestos que no solo afectan a la cuestión aquí planteada, que también, sino a la economía de este país y, por tanto, a la de Castilla y León. Sí, señoría. Muchas gracias, señoría.